Si eres cliente de las tiendas de un dólar, presta mucha atención porque Dollar Tree y Family Dollar acaban de anunciar que cerrarán casi mil sucursales en Estados Unidos. La empresa dice que la medida afectará a unas 600 tiendas de Family Dollar en la primera mitad de este año. Se espera que otras 370 tiendas de Family Dollar y 30 más de Dollar Tree cierren sus puertas en los próximos años. Dollar Tree adquirió Family Dollar desde el 2015. El anuncio surge luego de un reporte de pérdidas y es que Dollar Tree, cuya empresa matriz es dueña de las tiendas de Family Dollar, reportó pérdidas por 1,710 millones de dólares. El motivo sería que las ganancias se han visto reducidas debido a la inflación y la lucha por mantener sus precios bajos. Hasta ahora no se ha publicado una lista de las ciudades que serían afectadas por esta decisión. La empresa cuenta con más de 16,700 sucursales entre las dos marcas. ¿Qué te parece este anuncio? Déjame saber en los comentarios y sígame para no perderte las noticias y hasta la próxima.